saludos y bienvenidos al fogón de nika mi nombre es jason ramos y te invito para que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo hoy vamos a estar haciendo un pescado frito con un mojito y leño una sabrosura va a quedar lindo rico bien vistoso en el plato así es que no te vayas para mostrarte cuáles son los ingredientes ok los ingredientes para el pescado van a servir pescado preferiblemente chillos ok no conseguís y yo conseguí esto que se llaman arrayados me dijo eran allí en la pescadería que son primo vamos a estar utilizando un sobre de sazón con curantro y achiote adobo y una taza de harina y unos palitos de pincho ok eso es para el pescado para el mojito vamos a estar utilizando aceite de oliva sal pasta de tomate salsa de tomate sofrito pimiento cubanel de cocina dos hojas de recao un poco de cilantro tengo aquí tres hojas de laurel dos dientes de ajo una cebolla mediana y tengo aquí como algunas ocho aceitunas y una cucharada de capers de alcaparrado tengo acá un cuarto aproximadamente de vinagre blanco un cuarto de taza de vinagre blanco y azúcar que vamos a estar utilizando como una cucharada de azúcar vamos a comenzar a picar los ingredientes para el mojito dejamos el mojito preparándose y en lo que el mojito está entonces preparamos el pescado aquí picamos la cebolla esta vez en vez de picarla en julien o en cuadritos la piqué en lasca en rebanada el ajo igual en vez de machacarlo o triturarlo en rueditas de verdad en sliceado finimento cubanela y el recao vamos entonces a echarle suficiente aceite a nuestro sartén está en medium ok a yo le diría que hay como un tercio de taza de aceite de oliva más o menos vamos a echarle la cebolla vamos a echar el pimiento cubanel pimiento verde de cocina y el ajo ahora le vamos a dar dos o tres minutos como algunos dos minutos a tres minutos para que eso fría y amortiguar un poquito regresamos en breve ya están amortiguando vamos a echarle entonces una cucharada y media más o menos de sofrito voy a echarle un poquito de sal y ahora igual voy a darle dos o tres minutos para que ese sofrito huesa un poco y regresamos en dos minutos y entre los aromas que eso está soltando son riquísimos vamos a echarle la lata de salsa de tomate vamos a echarle como una cucharada de pasta de tomate una cucharada de azúcar vamos a echarle para que el rompa el ácido vamos a echarle el rellado vamos a echarle las aceitunas y los alcaparrados le vamos a incorporar entonces ahora el vinagre a fuego mediano mediano bajo ok con calmita que esos sabores se vayan integrando ahí y ahora le vamos a añadir las hojas de la gorella cuidado que no se le rompan pero que se impregnen la salsa voy a taparlo voy a dejarlo algunos 10 minutos que ellos sigan integrándose ahí así que regreso en breve para ir trabajando con el pescado ok ya tengo aquí el pescado que esté sin escama limpio por dentro lo que vamos a hacer es que vamos a darle unos cortes hasta el hueso lo va a sentir como a una pulgada de diferencia entre corte y corte más o menos lo pone del otro ladito y hace exactamente lo mismo ok más o menos a una pulgada igual hacemos por el otro lado ponemos diagonal una vez le hemos dado esos cortes lo adobamos con un adobo de super dirección me gusta que tenga con pimienta hay gente que no la torera porque echa sin pimienta y ahora voy a hacer lo mismo con los otros dos pescados que tengo así que no se vayan adobo aquello y regreso entonces con el próximo paso ok le damos una meñadita al mojito wow que olores más espectaculares déjelo ahí con calma con paciencia en low ok que ellos sigan integrándose los sabores asegúrense que esté en low low vamos entonces ahora a seguir con el pescado vamos aquí a echar la harina esto no es una taza de harina ok a esa taza de harina yo le voy a echar medio sobrecito de sazón con culantro y achiote si es que él se deja que yo lo abra ok más o menos tenemos ahí medio sobre lo mezclo y ahora vamos a coger el pescado lo vamos a empanar bien liviano bien light ok que él coja una capita la idea es que no se nos desintegre cuando lo echemos a freír que ya está ahí ahora viene el truquito para freír le une la boca con su cola y con un palillo de los de pincho lo fija ahí ok ahí tenemos uno déjenme preparar los otros dos voy a ir poniendo el sartén de freír a 350 grados para ponerlo en breve a freír voy a seguir con los otros dos vamos a dar una meñadita al mojito que olores tiene wow vamos a echarle el cilantro y vamos entonces ahora a freír el pescado ya el mojito está tan pronto el aceite más o menos a 350 grados como lo verifico con un termómetro digital ahí estamos más o menos a 345 grados 346 cogemos el pescado el bebecito y lo echamos a freír paradito está con la con la barriga hacia abajo y lo vamos a dar ahí regresamos 10 minutos para sacarlo ok ya salió el pescado miren que chulo la forma tostadito crispy va a estar bien jugoso por dentro le quitamos con cuidado el parillo tenemos también entonces ya listo el mojito así es que vamos a servir a este muchacho cogemos el mojito un preglado hacemos una camita cogemos el pescado lo presentamos y por el ladito le acompañamos con unos tostoncitos frescos miren que chulería se van a acordar van a cuando lo prueben va a tener unos pedacitos bien crujientes por fuera blanditos jugosos por dentro va picando con el mojito sus tostones espero que les guste que nos regalen un like que se suscriban al canal aprieten la campanita para las notificaciones mientras tanto mi gente buen provecho vamos a ver vamos a ver vamos a ver